Estamos en línea, estamos online, señoras y señores, lunes, lunes de famosos, y no solamente de famoso, lunes de cultura, lunes de música, lunes de actuación. Tenemos a un grande, a un grande, el señor Mario Iván Martínez, el famoso Cuentacuentos. ¿Cómo estás, mi querido Mario? Hola, muy contento de estar en este espacio. Gracias por recibirme. No, hombre, al contrario, gracias por estar con nosotros. Es, la verdad, un placer tenerte aquí. Nos pidieron mucho esta entrevista y, mira, agradecemos mucho que estés aquí con nosotros porque eres un grande de la actuación. Vamos a platicar ahorita contigo. Déjame saludar rápidamente a mi querido Leo. ¿Cómo estás, Leo? Hola, ¿qué tal? Muy contento de tener aquí a mi querido Mario Iván. De verdad, bienvenido, Mario Iván, a los sobrevivientes de UNERRADIO. De verdad, estamos muy contentos. Gracias, muy amable, encantado de estar aquí. Los sobrevivientes, Mario Iván. Tú también eres sobreviviente, ¿no? Pues sí, este, me considero como tal, ya que, pues desde que comenzó todo esto, me he resistido al pasmo. Sí. Y me he dedicado a reinventar mi oficio. Ahora, pues a través de transmisiones en línea, de cápsulas de cuento que he subido también a la red. Entonces, nuestro lema ahora es, no cuentes las horas, haz que las horas cuenten. Ah, mirá, qué bonito. Muy bonito el lema. Muy bien. Oye, mi querido Mario Iván, pues rápidamente platicar contigo. Eres un extraordinario actor de cine, televisión, teatro, eres diseñador, eres productor, eres cantante. Y aparte, el único, bueno, el segundo cuentacuentos que yo conozco. Pero, ¿esto te nace qué? De cachirulo. Es como una mezcla entre cachirulo y aparte cri cri. ¿Cómo decides dedicarte a esto? Esto nació de manera un tanto fortuita, fíjate, cuando allá en los años 90, a finales de los 90, me invitaron a formar parte de un grupo de actores y actrices que eran enviados a diversas partes de la República con un libro en la mano a compartir un cuento, una historia. Y estaba don Héctor Bonilla, los Vichir, la señora Lili Aragón, Pilar Pellicer. Y el propósito de esta estrategia que se bautizó como la gran alianza por la lectura, quieres que te lo lea otra vez, era enviar, como te digo, a diversos actores simplemente a compartir una historia. A veces te podía tocar una biblioteca o un teatro, pero también el patio de una casa, el gimnasio de una escuela, donde fuera. Y comencé a disfrutar mucho este proceso, a darme cuenta que había una química muy sabrosa con los niños. Y aquello que se inició como una lectura, poco a poco se fue transformando en un espectáculo. Porque me di cuenta que era necesario para mantener la atención del niño, echar mano de toda herramienta posible. Sobre todo considerando que entre más chiquitos, pues más corta esa atención. Entonces de pronto me empecé a llevar un títere o algo de música, pausas, distintas herramientas para poder mantener esa atención. Y realmente ese fue el detonador. Más adelante comencé a leer mucha literatura infantil y creé mi propia colección de audiolibros, que ya llega a 23 volúmenes. Aquí hago el comercial, aquí se las muestro. ¡Guau! Comencé con Sueño de una noche de verano, una adaptación de la obra de Shakespeare para niños. Después con leyendas del México antiguo, como la leyenda de los volcanes, de cómo el tlacuache perdió su colita. Cuentos sinfónicos, como Pedro y el lobo, el carnaval de los animales. ¿Qué me cuentas, Don Quijote? Una versión para niños sobre el Quijote de la Mancha. Y tres discos, homenaje a Francisco Gabilondo Soler. En 2007 tuve la fortuna de que me invitara Don Tiburcio Gabilondo Gallegos, hijo de Cricri, heredero salvaguarda de los derechos de Cricri, a ser embajador o uno de los embajadores de la obra de Cricri. Y entonces pude propiciar tres discos alrededor de su obra. Y ahora puedo decir que el ser cuentacuentos es parte medular de mi desempeño profesional, parte gozosa de mi desempeño artístico. Y pues, como menciono aquí en la caja, son los primeros 23 volúmenes. Porque, como diría Van Gogh, para el arte necesitaríamos más de una vida para todo lo que quisiéramos hacer. Por supuesto, imagínate nada más. De hecho, vi el cuento de Van Gogh, que lo haces de una manera muy, como tú dices, ¿no? Haces un conjunto, pues, ahí de todas las técnicas que manejas y que aparte lo haces muy bien. ¿Cómo ves, Leo? Esto de los niños, yo no sé si se lo vas a preguntar tú, pero si no se lo pregunto yo. Esto de los niños, Mariván, mucha gente diría, pues, es que salir y hacer show con los niños o hacer show para los niños, son niños, es fácil, ¿no? Y no, al contrario, yo creo que es un público mucho más difícil por lo que tú dices, ¿no? Son más exigentes, son más fáciles de distraerse, son más corazón, ¿no? Sí, ciertamente. Decía el maestro Leshet Zavadka, quien fuera director del Coro de Niños de Chalco, tenía una anécdota muy bonita que me gusta citar. Cuando un alumno de literatura le preguntó a su maestro, oiga maestro, ¿cómo debo de escribir para niños? El maestro le respondió, como para adultos, pero mejor. Y yo creo que los que nos dedicamos a esto tendríamos que seguir esta máxima alrededor de nuestro trabajo. En otros países, si tú quieres proponer algo para niños, ya sea en danza, en música, en teatro, en literatura, en artes visuales, antes de que te sea concedido el permiso de hacerlo, vas a tener que someter tu trabajo a un grupo de pedagogos, de maestros, de especialistas, de representantes del gobierno que van a evaluar la pertinencia de que tu propuesta sea puesta a consideración del sector más importante de la sociedad. Y aquí en México, de pronto nos encontramos que es al revés. Yo escucho a mis compañeros también decir, Oye, ¿qué está haciendo Zutano? Pues ahorita no mucho, teatrito infantil. Cuando que tendría que ser al revés, ¿no? Claro. Tendría que ser lo más depurado, lo más concienzudamente preparado para iniciar a los niños en el descubrimiento de aquello que nos ennoblece como especie, y que es el arte. Nuestros niños están hoy en día en contacto con, desafortunadamente, de manera cotidiana con los aspectos más deleznables de la humanidad. La corrupción, los asesinatos, la violencia, la intolerancia, ¿no? Entonces, no pretendemos que al darles esto, todos lleguen a ser artistas, ¿no? Lo que se pretende es que, si algunos lleguen a ser artistas, maravilloso, pero que lleguen a ser arquitectos, doctores o ingenieros más felices, ¿no? Al haber estado en contacto con aquello que, como digo, nos ennoblece como especie. Por supuesto. Es que va más allá de lo que tú estás presentando, es el mensaje que ellos reciban. Es el mensaje que ellos reciban de una... O sea, que lo reciban más claramente. Porque a veces... Yo vi en una entrevista, mi querido Mario, que tú decías que en algún momento te tocó ver teatro infantil, y que hacían, de cierto modo, los actores, albures, doble sentido, cosas que para ti no fue de tu agrado. También estaba viendo que tú, desde muy pequeño, iniciaste en el mundo de la actuación. Bueno, creciste en una familia donde tenías un padre músico, una madre, gran actriz, ¿no? Y que finalmente esto se conjuga en ti. Cuando te vas a estudiar a Londres, si no me equivoco, hay una historia, hay una historia previa para que tú fueras... Yo, mi pregunta sería, ¿cómo llegas a estudiar a Londres? Porque hay una historia muy interesante detrás de eso. Sí, mis padres se divorciaron cuando yo tenía seis años. Y nos fuimos a vivir con mamá, con la excepción del 68, porque ella fue una mujer muy politizada. Estaba muy involucrada en el movimiento estudiantil del 68. Y entonces ese año vivimos con mi papá, quien era un locutor de prestigio en Radio 1000. Tenía ese programa, un programa donde promocionaba el trabajo de los rockeros de ese momento, ¿no? Angélica María, César Costa, Johnny Laboniel, etcétera. Todos ellos conocían a mi papá. Y hay que recordar que en esa época se hacían los cantantes tan en la radio más que en la televisión. Pero mi madre también era periodista. Era locuctora y periodista. Se recibió de periodismo, hizo la carrera de periodismo amén de haberse perfeccionado como actriz en el Instituto Nacional de Bellas Artes y con Sekizano, el gran formador de origen japonés. Pero mi mamá hacía un trabajo de prestidigitación para mantenernos de pronto actuando y de pronto también como periodista. Y en esa época, a mediados de los 70, le ofrecieron un programa que se llamaba Una canasta llena de, que era de orientación al consumidor. Pasaba a las 3 de la tarde, lo grababan en RTC, lo que ahora es el Canal 22, en las instalaciones de ahí de los estudios Churubusco. Y mi mamá comenzó a transformar ese programa en un programa de corte feminista, en donde no nada más orientara a las amas de casa acerca de cuáles serían los productos más propicios a comprar, sino cómo defender sus derechos, distintas temáticas alrededor de la defensa de las mujeres en muchos aspectos, entrevistados, invitados muy interesantes, etc. Entonces el programa, a pesar de ser un programa, a las 3 de la tarde comenzó a tener un buen rating. Pero mi mamá tenía su sueldo modesto y en cierta ocasión su jefe le dijo, Margarita, va a venir a las instalaciones de RTC el presidente Luis Echeverría. El programa era en vivo. Tú no debes hacer ninguna alusión de que está el presidente aquí. Tú sigues con tu programa. Pero recuerden, mi mamá era una mujer politizada, hija del 68, su testimonio está en el libro de la noche de Tlatelolco de Naponiatowska, etc. Mi mamá, además, era pocarera aficionada hasta el final de su vida. Es decir, sabía lo que era jugarse un albur. Llega el momento en que el presidente entra a las instalaciones con toda la comitiva imperial de la presidencia de entonces y se para junto a la cámara, literalmente a un metro de mi mamá, a ver el programa. Y mi mamá se juega ese albur. Pues, amigas, fíjense que la leche liconza está... Tenemos un invitado muy interesante, muy importante el día de hoy. Señor presidente, ¿gusta usted pasar? Mire, este programa está diseñado para las amas. Y su jefe corre a esconderse detrás de la escenografía. Porque, bueno, aquí ya se acabó mi carrera, se acabó todo. Y Luis Echeverría entra, imagínense a las mujeres, a las señoras, lanchando o cocinando, y entra el presidente a cuadro. Y lo que sucede es que se da una entrevista muy interesante. Porque mi mamá le comienza a lanzar preguntas muy coherentes, muy inteligentes, y el presidente, que en esa época, a principios de sus sexenios, se la daba de izquierdoso y todo, pues se da aquello de manera muy propicia. Termina el programa y el presidente se manda a llamar al productor, quien sale arrastrándose de la escenografía. Oiga usted, qué raro es encontrar un programa en donde la conductora conjugue belleza, inteligencia y talento y cultura. Y qué importante programa para las damas de Casa de México. Asegúrese usted que se apoye. ¡Guau! Y al día siguiente, ahora sí que como el dedo de Dios Padre en el friso de Miguel Ángel, así, le triplican el sueldo a mi mamá y empieza a ganar una enorme cantidad de dinero por producir, porque ella escribía y conducía el programa. Y entonces, pues nosotros íbamos a escuela de gobierno, siendo mi mamá una actriz que a veces tenía trabajo y a veces no. Yo iba a la José Martí ahí en la colonia del Valle, en la calle de Mier y Pesado, y de pronto de la José Martí a internados a Inglaterra. Mi mamá lo que hace es invertir en nuestra educación y me manda a estudiar a Londres y allá estoy de la edad de 13 hasta los 17 años. Pero el haber vivido allá en Inglaterra me ayudó para que posteriormente pudiera yo entrar a dar clases de inglés en el Anglo y conseguir una beca del Consejo Británico para que ya a la edad de 23 pudiera ir a estudiar teatro y música a la Academia de Música y Arte Dramático de Londres. Pero todo ese ese preámbulo de haber vivido en Inglaterra y haber conocido el idioma desde muy chiquito y su cultura, etcétera, abonó a que yo pudiera después canalizar también parte de mis estudios de Arte Dramático en el Reino Unido. Así que ahí la historia del albur de mi mamá. Interesantísimo, ¿no? Muy buen albur, ¿eh? Qué aventada tu mamá, ¿no? Sí, porque podía haber perdido igual podía haber perdido el trabajo al día siguiente porque el presidente se podía haber enojado a ver cómo es que me invitan y al día siguiente no tendría trabajo y vetada, ¿me entiendes? Exacto. Sí, sí. Oye, fue difícil para ti ya estando en Londres adaptarte a la cultura, a las personas, a todo lo que engloba precisamente llegar a un país nuevo. ¿Fue difícil o te adaptaste rápidamente? No, al inicio sí fue difícil porque mi mamá me envió con el pretexto de ir a estudiar inglés pero en realidad me envió porque era yo un niño a pesar de que ya actuaba tendía a ser algo tímido y como mis papás estaban separados pues dependía mucho también de mi abuela y de no tenía yo una muy buena relación con mi hermano entonces mi mamá decidió que lo mejor era aventarme del nido para madurar ¿no? y ciertamente eso ocurrió pero al principio siendo un niño tan dependiente de mi abuela y de mi mamá y no hablando una palabra de inglés yo recuerdo perfectamente haberle preguntado a mi mamá bueno pero cuando llegue va a haber maestros que hablen en español ¿no? para que me expliquen ¿no? pero ¿cómo voy a aprenderlo? si nadie va a hablar español vas a ver que lo vas a aprender y claro además pues de 13 años imagínate lo aprendes y la lengua además está flexible para aprender otro idioma pero al inicio sí fue muy difícil extrañaba muchísimo México mi familia escribía largas cartas así como de novela del siglo XIX ¿me entiendes? enfatizando mi martirio pero poco a poco me fui mimetizando muy fácil este siendo tan chiquito les causaba mucho azoro que yo no fuera moreno por ejemplo ¿no? que fuera güero güero de rancho que yo soy güero de rancho pero pues este pero me mimetizaba muy fácilmente con mi bronceado color como están todos igual de deslavados allá pues me físicamente me mimeticé muy rápido y además siendo actor y niño el acento lo logré dominar muy pronto entonces les causaba de pronto los ponía yo a prueba para que me y trataran de de indagar de qué nacionalidad era yo ya cuando ya logré hablar mucho más y le daban vueltas y vueltas literalmente a todos los países del mundo y no llegaban al país este que en realidad era el mío extrañaba mucho la comida por supuesto y el chile uf como se extraña sobre todo en los internados nada más había salsa tabasco y entonces era lo único que más o menos se acercaba entonces y además imagínate mi abuelita con los chiles curtidos que hacía y este extrañaba mucho la comida definitivamente al inicio porque además sobre todo al principio en los primeros internados que después ya hubo unos muy buenos pero en los primeros sí estaba más limitada la cosa y imagínate la comida inglesa y de internado pues este sí extrañaba uno mucho el sazón definitivamente pero pero bueno yo nunca realmente acabaré de agradecer a mi madre que en paz descanse el haber apostado por la educación porque perfectamente otra persona hubiera dicho bueno te pongo en una escuela de paga aquí en México pero yo me compro mi abriguito y mi carrito y me doy mis viajecitos y no este ella invirtió en sus hijos y en su educación lo cual pues no es poca cosa oye Mario hay una diferencia entre estudiar actuación y canto en México o hacerlo en Estados Unidos o hacerlo en Inglaterra es decir tú tú aprovecha uno más yo sé bueno tiene mucho que ver el estudiante pero lo que voy es si hay una diferencia que digas bueno es que estudiar allá vas vas a aprender muchísimo más todavía yo sé que tú bueno te metiste mucho en la obra de Shakespeare y eso ha hecho pues independientemente de que eres un gran actor que magistralmente domines por ejemplo la actuación con como decirlo no haces cualquier papel yo sé que no haces cualquier papel yo sé que te das el lujo de escoger el papel que tú quieres y así sucedió con Maximiliano así sucedió con Maximiliano Habermasburgo y ahorita que comentabas a tu abuelita que sé que es una mujer muy importante en tu vida comentabas igual que tu abuelita te dijo ay hijito y te van a matar entonces esto tiene que ver con lo que te pregunto tiene que ver independientemente de que lo trajeras en la sangre si hay una diferencia en estudiar allá en Inglaterra actuación sí bueno hay múltiples diferencias pero eso no quiere decir que en México no existan instituciones de gran nivel para el desarrollo del actor incipiente la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes el Centro Universitario de Teatro de la UNAM que es sumamente estricto son creo que cuatro o cinco años de carrera donde literalmente es casi un noviciado lo que hacen ahí un apostolado y por supuesto mentores ciertos mentores prodigiosos que de gran valía en México que pues los actores aprenden a seguir en mi caso y en mi época mi mamá tuve afortunadamente el privilegio de contar con su guía con su experiencia no era yo un hijo de un químico que no entendía y no por por decir algo digamos porque si conocía muchos compañeros que es que yo quiero ser actor pero mi papá quiere que yo trabaje en su empresa y no entiende en mi caso pues yo fui encauzado por mi mamá desde un inicio cuando me preguntaban ¿qué vas a hacer cuando seas grande? yo volteaba a ver a quien le preguntaban porque hay otra opción yo siempre desde muy chiquito desde los siete años que comencé a hacer radio este me quedó muy claro por donde me quería ir pero cuando regresé de Inglaterra de la primera vez que estuve terminando la primaria y comencé la secundaria este terminé la secundaria que allá otro tipo de son O-levels A-levels en esa época pero era el equivalente aquí en México mi mamá me sugirió entrar a la academia de Ema Pulido porque acababan de inaugurar la carrera de teatro y el primer año lo daba el maestro Sergio Jiménez el segundo año lo daba el maestro Julio Castillo y el tercer año el maestro Héctor Mendoza entonces pues tuve el privilegio de poder estudiar bajo la batuta de estos pilares estos paradigmas de la formación teatral en nuestro país y te puedo decir con sinceridad que lo que yo aprendí con ellos está a la par de lo que aprendí en Inglaterra claro que en Inglaterra la profesión la formación integral del actor está enraizada ya en en gran tradición y en siglos de 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 tradición entonces hay un gran respeto de entrada por la formación actoral y por el actor que es que 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 es eficiente en su oficio allá cuando un actor llega a ciertos niveles de virtuosismo se le se le se le se le condecora por la reina entonces tiene Sir Lawrence Olivier Dame Maggie Smith Dame Judy Dench este Sir John Gilgud la sociedad los eleva ¿no? y desafortunadamente lo que prevalece mucho en México de pronto en ciertos sectores es la sensación de que el dedicarse a esto es porque no hay otra opción porque no sirves para otra cosa no es que se meta de actor al cabo que está fácil ¿no? Sin embargo allá en Inglaterra sí te enfatizan que si te vas a meter a vas a decidir a optar por la formación actoral tienes que capacitarte en todos los rubros pertinentes a tu oficio para poder crear esa versión análoga de la realidad en el escenario es decir cultivar tu voz cultivar tu cuerpo cultivar tu dicción ampliar tu cultura saber de historia del arte saber de historia del teatro conocer de dramaturgos saber qué fue el renacimiento porque si no no puedes saber entender bien a Shakespeare saber del barroco si no no puedes entender bien a Moliere a los contemporáneos a O'Neill meterte en clases de danza de jazz de tap de danza histórica de combate escénico para que puedas tú luchar si tienes que luchar en una obra de teatro y se supone que pasa en el siglo XVI pues sabes manejar el florete y de tal manera de que no vas a lastimar a tu compañero o si tienes que golpear a tu compañero en escena pues hay trucos para que no se golpeen de a de veras porque a mí me tocó en ciertas puestas los actores si pégame pégame pues no como que pégame ya para las 100 representaciones ya estás con la cara así antes de que te peguen amén de que puedes sufrir un accidente yo tengo un compañero que en un Romeo y Julieta le volaron un ojo pues porque los chavos agarraron las floretes y la pasión pues no eso se hace con técnica con ensayo para no lastimar a nadie y los ingleses cultivan muy bien eso de hecho la clase de combate escénico que se da en el centro universitario de teatro lo dan lo ha dado un chico que se fue a estudiar a la escuela donde yo estuve de London Academy of Music and Dramatic Art porque ahí precisamente el departamento de combate escénico era muy muy eficiente este Miguel Ángel Barrera el maestro Miguel Ángel Barrera de hecho lo apoyamos a través del Anglo-Mexicano de Cultura para que se fuera a capacitarse porque en México desafortunadamente ese rubro estaba muy descuidado en las escuelas y el centro universitario de teatro tuvo la visión de incorporarlo para que esos chicos aprendieran no es lo mismo un combate medieval con armas medievales a un combate con florete del siglo XVI a un combate barroco o a un duelo decimonónico también tienes que entender sobre la historia de cómo combatían y de qué manera se enfrentaban las gentes pero bueno estoy divergando un poco lo que yo quiero decir es que cuando entras a una escuela de arte teatral en Inglaterra si está esa conciencia y la hay también en instituciones aquí como menciono la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba y como el Centro Universitario de Teatro entonces es cuestión también de rascarle y de perseguir a los maestros porque también desafortunadamente hay mucha charlatanería y poca regulación de la enseñanza allá en otros países antes de que tú puedas dar clases o te puedas dar de alta como maestro de teatro pues tienes que pasar ciertos exámenes del gobierno de pedagogos regresamos a lo mismo para que te emitan tu autorización y tú puedas tener bajo tu cargo a un grupo la responsabilidad del desarrollo escénico de un grupo de actores y aquí desafortunadamente pues como hongos también florecen muchas mucha charlatanería y es difícil discernir de pronto quién es bueno y quién es malo por eso yo siempre a mis alumnos les digo miren persigan a ese maestro busquen a esta maestra precisamente para tratar de encauzarlos alrededor del trabajo de aquellos que verdaderamente se dedican a sembrar de manera concienzuda y con fundamento los conocimientos escénicos en los jóvenes muy bien mira yo la verdad creo que todo esto es aprendizaje para todos los jóvenes porque muchos luego tienen dudas hacia dónde me voy si agarro esta profesión si agarro este oficio no estoy encauzado y demás has participado en muchas películas mi querido Mario en muchas obras de teatro has estado en radio en televisión has manejado casi todos los medios has sido galardonado en muchas ocasiones y demás pero para ti ¿qué ha sido el medio más difícil para manejar laboralmente profesionalmente hablando el cine el teatro o la televisión? Todos los medios tienen sus exigencias sus complicaciones naturalmente el teatro ese momento único irrepetible en el tiempo es la parte medular de nuestro oficio no hay toma dos desde ahí o te sale a la primera o no te salió es el equivalente al clavado olímpico para el actor porque en las representaciones del pasado toma 56 toma 58 hasta que le sale ¿no? Y si cantó desafinado pues le meten ahí algún autotune para que parezca que cantó en el teatro cantas ahí bailas ahí actúas ahí comienzas te desarrollas y terminas el arte fugaz por excelencia eso sí por supuesto pero la parte medular en donde el actor se prueba siempre por ende la exigencia total y encontrarás que los actores grandes actores de cine y de televisión empezaron en el teatro tienen una formación teatral en México por ejemplo cuando haces televisión el actor de teatro se apabulla ante la vertiginosidad con que se graba porque la televisión es voraz entonces exige capítulos porque tienen que salir al aire y muchas veces estás pegado al aire y hay poco tiempo para ensayo por ende tienes que trabajar en tu casta para llegar con tu texto lo más aprendido posible en la conciencia de que lo más probable es que ensayes lo dices una vez y se graba y si todo el mundo más o menos rebuznó el texto se queda y lo que sigue 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 y puede ser yo llegué a grabar en televisión hasta 45 48 escenas en un día matando sets entonces de pronto ya no sabes que es decir para matar este set vamos a hacer todas las escenas que van en este set del capítulo 15 el 25 el 28 el 37 el 76 y el 140 entonces ya para cuando 140 no sabes ni quién se ha casado ni quién se ha muerto ni quién si no traes la continuidad en tu cabeza debes tener la historia muy pegada porque si no tienes que poner cara 6 porque no tienes idea que ha pasado antes del capítulo en el cual estás grabando entonces el actor que está acostumbrado ensayos meses de ensayo de trabajo acucioso meticuloso para estrenar y luego llega la directora o el director a darte a darte notas para que en cada función y de pronto te meten al torbellino de la televisión si resulta apabullante pero o te subes o te bajas pero si te subes pues tienes que quedarte ahí con todas sus directrices y saber que esas son las condiciones cuando haces cine ahí el actor de teatro también inevitablemente entra en una circunstancia un tanto frustrante al inicio porque estamos acostumbrados los actores de teatro que te subes al escenario inicias te desarrollas y concluyes pero en el cine generalmente a menos que sea un plano secuencia grabas de manera filmas de manera desmembrada entonces ya haces la cinco ya haces la ocho ya haces la nueve pero como ahí se ilumina con mayor meticulosidad esperas muchísimo y el actor de cine aprende a conocer los distintos planos y administrarse si estás en un plano abierto en una escena donde tienes que llorar y ser donde te invade la emoción no vas a echar lágrima porque te das cuenta que no te van a registrar el actor de cine se vuelve bien mañoso ¿qué lente estás usando? le pregunta el fotógrafo ahora sí estamos aquí ¡ah! ahí echas tu lágrima yo recuerdo que en Comado para chocolate Lumi Cavazos mi querida amiga y compañera actriz la protagónica de la película había hecho poco cine creo que era su primera película solo había hecho teatro en el Centro Universitario de Teatro y con Tavira y entonces en cada toma ella daba todo y Arau le decía Lumi ahorita estamos muy abiertos administrate espérate a tu close up pero el actor de teatro siente que está traicionando su oficio si no da todo siempre así somos enseñados y el actor de cine no sabe que no lo están registrando sabe qué es lo que la cámara está mostrando entonces cuando llegaban al close up de Lumi ya no había lágrimas porque ya se había echado todas las lágrimas en los tomas abiertas entonces poco a poco Lumi comenzó a aprender ese oficio de administrarse cansa mucho el cine porque se espera muchísimo y el actor de cine también aprende a esperar y el actor de teatro necesita ya canalizar su le cuesta esperar al inicio es como mi experiencia entonces cada oficio tiene sus dificultades pero también por supuesto sus muchas recompensas ahora por ejemplo con la transmisión en línea con el streaming he podido adaptar muchas de mis puestas para streaming Vincent Girasuelves contra el mundo en versión unipersonal descubriendo a Cricri ahora vamos a hacer el día 22 de noviembre transmitir que me cuentas Don Quijote más adelante cuento de navidad de Charles Dickens y luego a principios del siguiente año diario de un loco pero en el tema que nos ocupa hemos aprendido también a que estas puestas que fueron diseñadas para hacer para teatro en donde de pronto en el teatro tú tienes que hacer cierta gestualidad para que te registren en la última fila porque el que pagó su boleto hasta allá arriba también tiene que oírte pues aquí tal vez podemos llevarlo a un trabajo más íntimo más cinematográfico entonces lo que hemos hecho ahora es adaptar aquello que fue diseñado para la escena a la cámara que es un lenguaje completamente distinto porque si yo actúo como lo hacía en el escenario se va a antojar exacerbado sobreactuado este y puede acalambrar al espectador aquí una frase levantar una ceja un gesto la cámara lo va a registrar en el teatro ni la tercera fila registraría eso claro oye en el caso de la habitación azul mi querido Mariván que haces este marido enfermo y ahorita que te estoy escuchando y que interesante que interesante me parece y estoy seguro que le va a parecer igual a toda la gente que nos está viendo porque uno dijera bueno pues actuar es actuar lo que tú comentas desafortunadamente no tenemos el conocimiento culturalmente hablando de la importancia de que hay actores que son muy preparados como tú lo eres que se preparan estudiando y no solamente actuación sino como tú decías estudiando cultura estudiando a Shakespeare estudiando pues todo lo que te va formando bailas haces y deshaces pero te quería preguntar eso porque en el caso de la habitación azul recuerdo mucho este personaje que tú haces del marido enfermo que se está ahogando y que sabe que la mujer lo está engañando y cómo te preparas para ese tipo de personajes estudias me estás diciendo que te preparas y estudias y tienes muy bien captado pues tu personaje pero en cada escena de todos modos hacen algún tipo de meditación y te preparas o ya vas tú listo como dices tú desde casa sabiendo qué es lo que vas a grabar y te vas directo al set con cada personaje forzosamente hay que hacer un trabajo previo de análisis para poderlo vestir de acuerdo a las exigencias del dramaturgo del escritor tu tarea aquí es que la gente no diga no pues mejor leo el libro es decir tú tienes que sacar a ese personaje de la página lo que ocurrió por ejemplo con como agua para chocolate que todo el mundo había leído el libro y había tenido un gran éxito internacional y ahora la gran paradoja era que lo que el trabajo el problema que enfrentó Arau es que pues nadie la quería producir precisamente porque todo el mundo ya tenía expectativas después de lo que el libro había forjado era lo que el viento se llevó mexicano de alguna manera regresando a lo que me preguntas en mi caso cada actor por supuesto tiene su sistema su técnica hay que analizar diversos aspectos para que ese personaje sea tridimensional dónde vive cuáles son sus antecedentes en este caso había una patología había una afectación física que tiene este personaje bueno entonces indagas sobre la afectación que tiene este personaje y por qué para saber cuáles son los síntomas que tú debes de replicar para que aquella enfermedad sea resulte creíble y que la gente que conoce los síntomas y la patología diga ah ya sé que tiene ¿no? tiene EPOC o tiene este no sé cualquier enfermedad que sea ¿no? en este caso era una enfermedad pulmonar la que tenía este personaje una afección pulmonar respiratoria este una deficiencia respiratoria bueno entonces eso se añade pero tú haces tu tarea si vas a representar como en el diario de un loco a un esquizoide pues entonces voy a conocer pacientes esquizoides y a ver a tratar de emular es decir hacer tu tarea desde la naturaleza es como un pintor el pintor sale va al exterior para copiar aquellas cuestiones impredecibles y formas impredecibles de la naturaleza para que su cuadro se acerque más de acuerdo a su estilo a lo que la naturaleza ofrece yo recuerdo a un pintor que se llamaba Bob Ross que daba clases de pintura en el canal 11 un norteamericano y se quedaba si nada más que él se quedaba él pintaba en su casa y todos sus árboles eran iguales y todas sus casitas eran iguales buenísimo pero todas casitas porque se quedaba en su casa y ahí las pintaba entonces pues todo el cuadro de cada cuadro de Bob Ross era lo mismo nada más que con variaciones pero si tú sales y tú ves una pintura de Van Gogh te das cuenta de la observación tan meticulosa los lirios de Van Gogh o los girasoles de Van Gogh te das cuenta que unos están muriendo otros están más vivos la hoja se está retorciendo por acá hay una observación meticulosa el actor tiene que hacer eso para recrear una versión análoga de la realidad y también bueno en qué época está pasando está pasando en el siglo XIX en el barroco en la nueva España en la conquista entonces eso nos va a hablar de que tienes al mismo tiempo que emular ciertos manierismos o ciertas costumbres ¿no? para que tu no no tu trabajo se acerque a la forma en que la gente se desenvolvía en esa época qué decía qué no decía qué palabras habían sido inventadas qué otras palabras no o qué gestualidad había sido era prevalecía si yo estoy en la corte del Luis XIV ¿verdad? pues no me voy a mover como camino en el metro Valderas y Pino Suárez entonces ellos tenían cierta estética muy artificiosa ¿no? este o por ejemplo en la jaula de las locas donde el reto era enfrentar a un travesti y no nada más a Albán sino a a los otros personajes de los cuales él se disfrazaba Albán era este travesti inseguro que ya sentía que los años se le venían encima pero cada noche tenía que transformarse en Zazá y Zazá era perfecta era esta quimera y la basamos en las los manierismos de las grandes divas de principios del siglo XX María Félix Dolores del Río Betty Davis Greta Garbo Marlene Dietrich ¿no? sumamente artificiosas ¿no? ninguna mujer se mueve así se movían así porque no era sumamente así se movía Zazá pero por ejemplo en el caso de Albán había que considerar que es un hombre muy afeminado ¿sí? pero si tú basas tu trabajo en el hecho de que es afeminado y te dejas llevar por la adicción que causa la risa del público te vas a suicidar porque sí es un aspecto de su carácter pero eso no es lo importante lo importante es qué le pasa se siente frustrado porque su hijo adoptivo se avergüenza de él está celoso ¿cuál es su evolución emotiva? sí, es un señor afeminado eso no es importante eso es como las velocidades del coche algo que lo tienes que dominar sin pensar pero si tú vuelves esa afectación en lo importante por hacer reír te vas a suicidar a los 10 minutos porque no va a haber esencia en lo que verdaderamente le está pasando es lo mismo con Nicolás si lo importante es que está enfermo y me dedico a toser durante toda la película eso no es lo importante lo importante es el dolor que le causa el no poderle hacer el amor a su mujer y el sentir que su amigo llega y se la abuela y ya se la va a volar y sin embargo la ama eso es lo importante no el hecho de que está enfermo también lo tienes que considerar y tiene que estar ahí pero tiene que estar ahí como el merengue sobre el pastel el pastel que está abajo es lo importante que esté bien cocinado lo demás son merengue chochitos fresas que debe de tener el pastel pero no es lo trascendente porque si no no llevas al público a lo medular que es la historia y la situación anímica y la evolución anímica espiritual la aventura de vida de cada uno de los personajes ¿no? y bueno yo no tengo que ir pronto porque vamos a tener otra entrevista ya nos vamos Mariván porque les agradezco muchísimo nada más tus redes y ya me dieron ganas de estudiar actuación oye ah muy bien oye no pero rápido aquí que te puedas promocionar mi quedo Mario igual si tus clases tu próximo evento que va a ser el próximo domingo si no me equivoco el domingo 22 así es vas a tener un streaming muy bueno entonces todo lo que tengas por favor muchas gracias sí miren este en primera instancia aquellos que estén interesados en la colección de audiolibro pueden contactarnos a través del teléfono 55 37 33 36 41 55 37 33 36 41 y también a través de ese teléfono pueden obtener mi nuevo libro sobre Van Gogh para niños que se llama de nidos estrellas y girasoles el niño Vincent Van Gogh 55 37 33 36 41 igual lo pueden poner ahí en super si me ayudan consultar www.marioivanmartinez.com porque tendremos transmisión en línea el domingo 22 de ¿Qué me cuentas Don Quijote? una versión para niños y jóvenes sobre el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Don Miguel de Cervantes Saavedra y el 20 y el 25 de diciembre Cuento de Navidad de Charles Dickens Cuento de Navidad de Charles Dickens con mi querida amiga Laura Luz voy a contar este clásico de diciembre que pues una historia muchas veces contada pero que a mi ver no pierde la capacidad de conmovernos cada diciembre y les reitero www.marioivanmartinez.com ahí está toda la información y pues agradezco señores la oportunidad de esta charla tan sabrosa al contrario al contrario Mariván muchas gracias a ti se quedan muy ocupados y agradecemos su tiempo que sigas teniendo mucho éxito y que Dios te bendiga mi querido Mariván muchas gracias igualmente nos vamos señores gracias Mariván gracias Maru gracias a ustedes que estuvieron con nosotros este fue su programa Los Sobrevivientes quedó mucho mucho por hablar con mi querido Mariván pero habrá una segunda parte así espero y así sea nos vemos hasta la próxima gracias bye bye